Auspicia el bloque Sostenibilidad en los Negocios y Acceso a los Mercados Singenta, Bringing Plant Potential to Life Bienvenidos a todos al bloque de Sostenibilidad en los Negocios y Acceso a Mercados del Congreso de Maizar 2021 Es un placer tener hoy la oportunidad de contar con la presencia de invitados internacionales y nacionales de alto nivel para poder conversar sobre cómo el desempeño ambiental marca el rumbo de nuestra actividad productiva y comercial En primer lugar quiero presentar a nuestro primer expositor, Jorge de Saja Director General de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales que nos presentará qué se está legislando en materia ambiental en la Unión Europea qué están haciendo ellos como fabricantes y qué deberíamos hacer nosotros en tantos ferentes de insumos Muchas gracias Jorge Pues muchísimas gracias Sabín, muchísimas gracias por supuesto a Maizar por invitarme sobre todo porque lo que voy a contar como una realidad o una visión de la realidad actual no es más que una apuesta en práctica de aquello que en el Congreso de Maizar del 2019 se presentó como una propuesta, entonces era una propuesta para intentar posicionarnos nosotros como industria una, queríamos una oportunidad para que nuestros proveedores de la Argentina se posicionaran a nivel de mercado y hoy en día creemos que es una realidad, lo va a ser en breve y la única diferencia es que entonces hablábamos de estrategias voluntarias hechas de la oferta y demanda y ahora y sobre todo desde finales del 2019 nos encontramos con que además son exigencias políticas de los organismos europeos y dentro de poco exigencias legislativas en el fondo lo que hizo Maizar en el 2019 fue anticiparse a lo que efectivamente acaban de sonar la realidad pero que todavía, todavía puede ser o creemos que puede ser una oportunidad de posicionamiento desde luego nosotros como industria pero también ustedes, también la Argentina quiero decir como productores en este periodo de tiempo he puesto cuatro aspectos de la presentación en realidad tres minutos cada uno, no da para más y quien quiera verlo más puede estudiar a su disposición para verlo primero es muy rápidamente hablar de qué estamos hablando en el mercado de lo que nosotros llamamos alimentos compuestos para animales, ustedes se llaman alimentos balanceados realmente es una industria, nosotros no tenemos el beneficio de las enormes disponibilidades de pasto de la Unión Europea nuestra alimentación del ganado está basada en una proporción muy mayoritaria en alimentos balanceados esta es una realidad dentro de la Unión Europea ahí tienen las cifras de producción industrial en el 2020 en comparación con el 2019 que realmente ha sido la baja, todo muy derivado por la situación del COVID y dentro de ahí está la situación española, el acrónimo es que representa a día de hoy el mayor productor europeo pero todo junto son muchos millones de toneladas este sería el caso español dividiéndolo por distintas cabañas o distintos usos de alimentos balanceados ¿y qué nos encontramos? bueno, 2020 ha sido muy duro, realmente estábamos muy acostumbrados ha sido muy duro por muchas razones, para todo el mundo por supuesto pero desde nuestra pequeña realidad de la producción de alimentos compuestos para animales pues ha sido un año complicado porque en el fondo nosotros lo que producimos es alimentos más así teniendo en cuenta que la producción española en particular está lo que nosotros llamamos muy verticalizada o sea, mis productores de alimentos que representan la cámara del CISFAC son al mismo tiempo que antes productores ganaderos gente que pone en el mercado productos ganaderos que se ha visto en el 2020 su demanda muy muy limitada pues por el cierre o confinamientos parciales o totales restricciones a la población restricciones a la hostelería que hasta este mismo domingo han estado vigentes en mayor parte del territorio español con una desaparición absoluta del turismo algo que no es pequeño en el caso español no lo es pequeño en muchos países europeos pero en el caso español simplemente les digo somos 47 millones de habitantes y la media de visitantes que tenemos pues ronda los 80 millones lo cual quiere decir muchos comedores mucha gente al que a lo largo del COVID no les hemos servido en el 20 el 20 además que ya los mercados internacionales de alimentos y materias primas por diversas razones conflictos arancelarios y otros no tenían la fluidez que nosotros queríamos encima en el 2021 nos encontramos con que por muchas razones ya no derivadas ya no derivadas de los cambios de las alteraciones en la demanda y oferta mundial o europea de alimentos por la COVID pues nos encontramos con que tenemos posiblemente lo que parece un cambio de ciclo que no durará 6 o 7 años como pasaba pero que salvo que haya 2 o 3 años de excelentes cosechas mundiales que permitan recuperar los stocks nosotros vemos que en este año en el 21 y posiblemente en el 22-23 vamos a tener un periodo de precios de materias primas muy muy elevadas alimentar al ganado nos va a costar más nos está costando más en el 2021 y en el mejor de los casos nos costará durante 2 años más mucho o bueno mucho o más de lo que era hasta ahora con todo lo que ello tiene de pérdida de competitividad relativa de nuestra actividad y sobre todo de la producción ganadera y la comercialización internacional de productos ganaderos que es en el fondo de lo que vimos todos en España y en Europa nosotros solo somos un eslabón todo esto en un en un entorno en el que precisamente ahora en estos años y que es lo que digo que ya se anticipó en la edición de Maizar nos encontramos con un escenario de unos objetivos a veces a nivel de exigencia normativa a veces por política de mercado a veces por demanda a la sociedad unos objetivos en que se nos pide que produzcamos además de una manera medioambientalmente más sostenible con una particular una particular mirada a los temas medioambientales vamos a centrarnos en el tema de materias primas y esto es un recordatorio antes he dicho que nosotros la alimentación del ganado en la Unión Europea es básicamente o muy mayoritariamente en base a alimentos balanceados producidos industrialmente esta sería una composición media de una composición media de un pienso compuesto que llamamos nosotros para los animales y el problema no es de qué están hechos los alimentos que hacemos para los animales no tiene no tiene gran ciencia estamos hablando de componentes que aportan proteína que aportan energía que aportan microingredientes el problema que tenemos es que sobre todo en el caso de la proteína en la Unión Europea desgraciadamente para nosotros afortunadamente para ustedes somos y seremos siempre estructuralmente dependientes sobre todo en lo que se refiere a la proteína vegetal también a los cereales en su conjunto pero la proteína vegetal es un problema acuciante acuciante en la Unión Europea por dar algunas cifras y todavía acuciante en mayor medida en el caso español como luego grata diapositiva y realmente el hecho de que la producción ganadera cárnica y de productos elaborados europea desde luego la española haya subido en los últimos años no ha hecho más que incrementar esa considerable proteína esa considerable deficiencia en materias primas y en particular en materias primas proteicas para resolver esto para resolver esto llevamos años en España y la Unión Europea utilizando un montón o intentando un montón de estrategias algunas son más políticas realmente y otras más y otras más técnicas muy rápidamente diré nosotros por ejemplo como CESFA como Cámara hemos invertido en proyectos para para optimizar el conocimiento en utilización de otras fuentes proteicas ahora mismo se están legislando la Unión Europea cómo se deben reintuernos cómo se deben introducir las proteínas de insectos para determinadas cabañas pero también un proceso de reintroducción progresiva de las proteínas animales esas dos estrategias yo creo que son exitosas en el sentido de que poco a poco están consiguiendo aumentar ligeramente nuestra oferta proteica producida en la Unión Europea también la Unión Europea a veces con conceptos un poco pasados de moda de soberanía alimentaria yo creo que desde que estoy en este sector he oído cada dos o tres años hablar de una nueva estrategia europea de potenciación de la proteína vegetal pero en el fondo estas sí que están inevitablemente conducidas al fracaso o a la melancolía porque son porque generan frustración porque nunca se consigue realmente la Unión Europea no tiene capacidad no tiene territorio no tiene medios naturales no tiene medios de producción de incrementar de manera significativamente nuestra proteína vegetal lo cual quiere decir que nuestras necesidades nuestras necesidades siempre van a depender de ustedes de aquellos productores de terceros países con capacidad recursos y voluntad de seguir siendo nuestros suministradores ahora bien si bien no podemos incrementar nuestra capacidad productiva o no de manera sustancial lo que sí que hacemos o lo que sí que hace la Unión Europea y en eso es muy vehemente es revisar revisar cómo queremos producir nosotros lo cual obliga a cómo queremos pedir a nuestros productores que produzcan en realidad en realidad reconozco que es un que la propia estrategia europea tiene mucho de soberbia es decir oye nos creemos mejor que nadie creemos que somos capaces de producir atendiendo no sólo a finalidades agronómicas finalidades de rentabilidad de producción sino que además creemos que queremos dar algo más conseguir un valor agrícola extraeconómico que es contribuir a un fin superior como se suele decir aquí y a eso obedece a eso obedece lo que desde finales del 2019 e insisto anticipándonos ha sido el mensaje oficial de la Unión Europea lo que llamamos el Green Deal que en realidad es un conjunto de estrategias desde el punto de vista medioambiental desde el punto de vista productivo pero también desde el punto de vista filosófico en el que lo que se pretende es que en un escenario razonable en el tiempo todo lo que se produzca en la Unión Europea o aquellas productos alimentarios es decir por supuesto o aquellas materias primas que nosotros no producimos pero que incorporamos a nuestra capacidad alimentaria sea producible de una manera sostenible de la manera más amplia que se pueda entender en esta nueva estrategia final del 2019 hay un punto muy importante que es un punto que trae mucha dificultad pero también trae oportunidad como luego digo que es que a los productores europeos se nos exige bajo este nuevo paradigma de producción que todos los de la cadena nos impliquemos activamente en la lucha contra la deforestación la deforestación moscosa en los países de origen de los que necesitamos para nuestra materia prima y eso tiene un montón de requisitos en estas transparencias si tienen la paciencia de verlas después con un poco más de tiempo verán que hay un gran catálogo de medidas que se refieren tanto a medidas puramente económicas de producción de uso de pesticidas o de los fitosanitarios uso del agua pero también y por eso lo destaco el tema de la deforestación para nosotros era una novedad la Unión Europea otras veces ha puesto objetivos ambiciosos que quiere extender a lo largo de todo el mundo pero nunca había puesto tanto el acento en la lucha activa contra la deforestación contra la pérdida mundial de bosques todo esto inspirado en inspirado en exigencias bueno en acuerdos políticos o o gubernamentales en otros foros internacionales de los que la Argentina es parte e incluso desarrollando una serie de calendarios tentativos esta diapositiva y la siguiente establecen algunos hitos que ya en el primer ya en este primer trimestre perdón en este tercer trimestre el 21 y en adelante y en adelante la Unión Europea nos exige ¿qué ha hecho la Unión Europea? finalmente digamos que ha lanzado unos objetivos amplios y le ha tirado a los productores a la cadena de producción tanto europea como la que ha hecho a otros es decir presentarnos de aquí al 2021 vosotros distintos eslabones de la cadena distintos actores unas estrategias que permitan asegurar que cumplís esto y si no lo hacéis que es lo que se va a ver entre el segundo y el tercer trimestre del 2021 si no sé si la Comisión Europea y el Parlamento Europeo no se sienten satisfechos con las propuestas que en cada país se van a hacer para llegar a estos objetivos entonces será el Parlamento Europeo quien intervenga es cierto que llevándolo al tema de los alimentos balanceados es cierto que nosotros los productores nuestra Cámara CESFAC CESFAC es el nombre europeo que bien conocen muchos de ustedes llevaba años trabajando con productores argentinos para con la cadena de valor de la soja en particular aunque no se pierde de vista el maíz y otros materias primas pero la soja es lo que se ha priorizado una serie de recomendaciones para ir consiguiendo esa sostenibilidad estas herramientas ya han sido conocidas colaboran con muchos de ustedes y están basadas siempre por ejemplo en el tema de carbono siempre se ha intentado conseguir una serie de reglas una serie de objetivos una serie de protocolos basado en la voluntariedad pero basado sobre todo en el consenso o sea que todos bueno produzcamos sostenible midamos esa sostenibilidad o esa buena práctica medioambiental en base a parámetros internacionales en base a base de datos en fin realmente para no trabajar dos veces trabajar coordinado y por eso aunque aunque esto lo hablamos en el 2019 esto bebe del trabajo de años de los productores argentinos entre otros para intentar bueno atender a esas demandas a esa mayor sostenibilidad que venía desde la demanda la parte de la cadena que yo represento ahora en estos momentos o sea FESFAC los productores los productores españoles que son a su vez los mayores importadores pero mayores productores de alimentos compuestos en Europa como he dicho antes pero también somos los mayores importadores de materias primas porque por una curiosa paradoja España es un líder europeo mundial en algunas categorías de producción de productos ganaderos pero somos por razones agronómicas climatológicas etcétera o de competencia con otros cultivos más rentables somos los estructuralmente más deficitarios de todos los grandes productores europeos por lo cual los mayores importadores en casi todas las en casi todas las materias primas y desde luego y desde luego con la SOG nosotros presentamos una agenda de sostenibilidad en respuesta a esas exigencias de la administración llamamos agenda de sostenibilidad FESFAC 2030 un nombre muy original muy poco original todos ponemos nuestro nombre y una fecha consistente con los objetivos del milenio nos juntamos con una serie de operadores tanto a nivel europeo y español como a nivel argentino y aquí quiero poner destacar en valor la enorme colaboración que hemos tenido de CIARA una cámara modélica a nivel internacional creamos una serie de foros una serie de convenios con unos y otros para tener la inteligencia ya no la teníamos y en esta agenda nos dimos un año esto se aprobó muy a finales del 2019 el tamaño del 2020 y nuestro objetivo a lo largo del 2020 hacer una serie de estudios con esos partners que habíamos hecho y saber hacer una foto saber ahí vamos a trabajar primero en la soja decir bueno pues si nos van a exigir que nuestra soja sea sostenible y que además contribuya positivamente a la lucha contra la deforestación y eso nos tenemos que elegir a nuestros proveedores y pagar por ello lo que haya que pagar queríamos saber cuál era la foto y la foto y luego hacer los objetivos para luego calentarizar los objetivos nos dimos ese año el 21 a la hora de la verdad no cumplimos el 21 porque la COVID nos obligó a parar los trabajos durante varios meses no lo cerramos hasta febrero del 21 se presenta públicamente el mes que viene con la administración española de hecho va a ser un poco primicia algún dato que diga aquí y nos dimos un calendario del 21 al 30 el objetivo es que en el 2030 cueste lo que cueste hayamos conseguido que el 100% de la soja importada por España para la utilización de la alimentación animal de los distintos orígenes sea nuestro compromiso es que sea producida de manera sostenible insisto en un concepto amplio pero que además provenga de zonas no deforestadas o de bajo riesgo de deforestación el concepto de bajo riesgo lo fuimos elaborando durante el trabajo tenemos un calendario del 21 al 30 con una serie de hitos bueno una especie de revisión antes años para conseguir el caso donde estábamos en este objetivo inicialmente en esa foto en esa serie de trabajos muy amplios que hicimos durante el año y que aquí no voy a detallar por falta de tiempo trabajábamos con tres orígenes principales sinceramente trabajábamos con mucho pero trabajábamos con la soja estadounidense la argentina y la brasileña nuestros tres grandes proveedores aquí una vez más para hacer las fotos no hubiéramos podido hacerlos en la colaboración de ustedes de ustedes en ese lado del océano rápidamente conseguimos bueno conseguimos descontar la soja americana una tercera parte de nuestro suministro la soja del del hemisferio norte puesto que puesto que aquí me estoy adelantando puesto que a efectos de la Unión Europea el 100% de la producción americana era es o era susceptible de ser declarada producida en su totalidad de manera sostenible y sobre todo de manera no deforestada o por lo menos de zonas que ahora no están deforestadas o que se deforestaron hace más de 100 años nosotros hemos vivido siempre las definiciones de los acuerdos de Brasil de que eso no es deforestado y encontrábamos y por lo cual en el fondo nuestra mayor preocupación era saber cuál era la foto era Argentina y Brasil nuestros dos grandes nuestros dos grandes suministradores y los dos grandes productores del hemisferio sur terminado ese ejercicio a lo largo del 21 nos encontramos con la agradable noticia de que aproximadamente utilizando los últimos datos disponibles cerrados que eran del 2019 por lo cual posiblemente la foto a día de hoy es mejor encontramos que el 91% según nuestros estudios de la soja producida en la Argentina se puede considerar como producida de manera sostenible eso no es una sorpresa para nadie la profesionalidad de los productores argentinos no lo cuestiona nadie pero que además gracias a medidas que se habían tomado zona por zona y departamento por departamento el 91% se posicionan en zonas no deforestadas o que el bajo o de bajo riesgo de deforestación y además esas últimas muy limitadas a zonas geográficas muy importantes no está nada mal teniendo en cuenta que los competidores brasileños apenas llegan a un 71% por lo cual en ese sentido en ese sentido para nosotros es una alegría saber que en lo que viene el suministro de Argentina había una muy buena historia que contar y relativamente poco trabajo que hacer a lo largo de años esto por ejemplo es una primicia está negociado con nuestra administración hace muy poquitos días se pensará públicamente nosotros antes había aludido a que queríamos hacer un calendario para llegar al 100% en una serie de hitos con mayor dificultad en conseguirlo en Brasil que lo competía en Argentina desde luego pero que estos hitos eran más que razonables si me apuran yo creo que el 93% para el 2024 posiblemente estemos ya muy cerca por todos los esfuerzos que se han hecho pero bueno nosotros partimos con todo el trabajo que se hizo en el 2020 en base a datos del 2019 por tener años completos ¿puede ser una oportunidad para Argentina? bueno para nosotros desde luego es una buena noticia es decir nosotros vamos a poder salir en público y al decir nosotros me refiero a la producción española diciendo sí podemos llegar a ese escenario que no si queremos además podemos llegar el mejor de los objetivos que es decir bien siempre habrá un mercado para la soja certificada sostenible no hay certificaciones a mi conocimiento elaboradas o reconocidas para lo que se refiere a la deforestación siempre habrá un mercado nicho creciente pero muy pequeño dispuesto a pagar por la certificación pero no estamos muy lejos de conseguir que lo que se cambie es el paradigma de la producción para la totalidad por lo menos en Argentina esto que significa bueno que hay la posibilidad como estrategia país me atrevo a decir jamás me atrevería a decir al gobierno o a los productores argentinos que deben hacer pero humildemente veo que hay una posibilidad sobre todo para Brasil desde luego es la misma bandera que están defendiendo los competidores norteamericanos es que nosotros somos los productores sostenibles y además aquellos que nuestra producción puede presumir de un mayor compromiso con los objetivos de deforestación del milenio desde luego en mayor medida que nuestros competidores directos por eso digo que bueno puede ser esto una estrategia país pero que en cualquier caso ya como empresa entiendo que el objetivo es acertar con el equilibrio siempre va a haber un mercado ligeramente creciente de soja certificada como producida sostenible pero que lo que realmente creo que debemos o el objetivo que creo que debemos dirigirnos todos es que esa producción esa característica no esté limitada quizá no en el corto pero en el medio plazo a nichos de producción sino que toda la producción del país toda la producción mainstream pueda tener pueda tener esas características sostenibles nunca lo hemos cuestionado pero sobre todo con nuestras exigencias de deforestación si lo conseguimos para nosotros nos permite como clientes atender una demanda de la sociedad y una exigencia de nuestros poderes públicos pero creo también que a los productores por lo menos esa es la apuesta que están haciendo los productores estadounidenses y que creo podría ser la apuesta país de ustedes para posicionarse de manera competitiva porque lo que está claro es que cuando hagamos esa evaluación y acabo con esto en el tercer trimestre de este año por parte de las autoridades comunitarias para ver qué país han hecho sus deberes nosotros vamos a poder decir los españoles que lo hemos hecho pero aquellos que no lo hayan hecho se enfrentan a unas exigencias normativas que de algún modo van a tener que satisfacer en este breve periodo no quería poner más información pero por supuesto estoy a su disposición para cualquier dato que les sea muy feliz muchas gracias muchas gracias Jorge un placer realmente nos empieza a quedar muy claro hacia dónde vamos en materia regulatoria en Europa uno de los principales mercados de consumo pasamos ahora a nuestro segundo invitado Nathan Field vicepresidente de producción y sostenibilidad de la National Grown Association en Estados Unidos quien nos contará qué están haciendo en materia de sustentabilidad en Estados Unidos thank you very much Nathan thank you very much bien muchas gracias y gracias por invitarme a hacer esta presentación en el congreso de este año voy a comenzar hablando sobre la National Corn Growers Association somos representantes de los productores de maíz de Estados Unidos representamos unos 300.000 productores de Estados Unidos y tenemos más de 40.000 miembros directamente afiliados a nuestra organización como organización como organización nacional somos una federación de 50 asociaciones estaduales y de promoción que tienen sus propios sistemas y sus propias reglas de manera que somos una federación que de verdad habla en nombre de esos productores en Estados Unidos sembramos unas 35 millones de hectáreas de maíz por año nuestra producción promedio es aproximadamente 10 toneladas y media por hectárea de manera que producimos unas 350 millones de toneladas métricas de granos por año esta producción es posible gracias al nivel de adopción de agricultura moderna que podemos implementar pero principalmente porque la implementamos de manera responsable con respecto a los mercados que atendemos aproximadamente el 40% de nuestros granos van destinados a la producción animal por lo tanto entender las necesidades del sistema de producción animal en términos de conservación y de sostenibilidad ambiental es clave para nosotros la otra categoría del 30% es la industria de biocombustibles principalmente etanol y también algunos de nuestros aceites se utilizan para el reemplazo de diesel el resto va a la siguiente categoría que es nuestro mercado de exportación aproximadamente del 10 al 15% según el año este año hemos visto un crecimiento muy marcado en China que ha sido un mercado bastante variable para nosotros en los últimos años pero con la reconstrucción de su producción porcina se ha transformado en un mercado robusto este año a nosotros nos interesa mantener esas relaciones globales para nuestros mercados de exportación voy a entrar más en detalle sobre nuestros programas de desarrollo para atender esos mercados estamos en actividades de 1957 pero la versión moderna de la National Congress Association se inició a mediados de la década del 80 cuando abrimos nuestra oficina principal en St. Louis Missouri y luego también abrimos una oficina en Washington D.C. que nos permitió abordar temas que tienen que ver con la política agrícola en Estados Unidos y ver cuál era nuestro impacto en las mismas como federación de organizaciones estaduales somos supervisados por un órgano si se quiere de 127 productores que son voluntarios ellos eligen un comité ejecutivo que supervisa la implementación de nuestro plan estratégico y de nuestras políticas son 15 productores de todo Estados Unidos es importante señalar que como organización nos financiamos a través de un sistema que se llama Chekhov o de promoción este sistema consiste por ejemplo en que un productor en el estado de Iowa que entrega granos a una terminal a un elevador destina 30 centavos por tonelada métrica de esos granos a la organización de Iowa y parte de eso también va a la organización nacional lo importante de esto es que se trata de un sistema voluntario de manera que los productores puedan no adherir a esto y esto sería en todo caso una señal muy clara de que no los estamos representando por eso para nosotros es muy importante que nuestra autoridad se derive precisamente de representar a los productores de manera correcta ¿Dónde nos enfocamos? como mencioné antes tenemos una oficina en Washington de manera que todo lo que tenga que ver con las políticas nos demanda mucha energía y dedicación los temas principales sobre los que trabajamos son los biocombustibles el etanol el mercado de energía renovable y también programas agrícolas que nos permiten asegurarles a nuestros productores una actividad estable y sostenibilidad económica en sus prácticas agrícolas también el comercio libre el comercio abierto es una política muy importante para nosotros y con esta nueva administración vemos un foco mayor en temas del clima y un mayor desarrollo de legislación en términos climáticos y este es un tema que nos interesa porque en los últimos 10, 20 o 30 años hemos desarrollado programas que tienen que ver por ejemplo con el uso eficiente de la tierra también tenemos un interesante programa de comunicación que apunta a los formadores de políticas pero también a los mercados downstream y al público en general para que entiendan cuáles son nuestras mejoras y en otras áreas respecto del desarrollo del mercado vemos que está aumentando la aceptación de los biocombustibles y de la agricultura animal pero el desarrollo del mercado se fundamenta en la actividad que hace mi departamento precisamente que es la producción sostenible y eficiente de maíz en Estados Unidos y esto ocurre a distintos niveles como mencioné varias veces somos una federación de organizaciones estaduales entonces muchos de estos programas de conservación comienzan a nivel estadual incluso a nivel de cuenca porque a nosotros nos importa mucho el tema de la calidad del agua la pureza del agua el uso eficiente de nitrógeno y de otros insumos para asegurarse que hacemos uso cuidadoso de la tierra no queremos que se produzca escurrimiento de aguas muchas veces esos programas estaduales pasan a nivel nacional estamos cerrando un programa de investigación de 7 años por el cual hicimos extracción de muestras de suelos en 200 campos tenemos miles de muestras de suelo que estuvimos procesando a partir de las cuales obtenemos información medioambiental y económica que le damos a nuestros productores para que sepan cómo puede mejorar su huella a través de cultivos de cobertura o de distintas formas de labranza también trabajamos mucho con coaliciones grandes como Field to Market que es una coalición muy importante en Estados Unidos que nos permite tener una visión de toda la cadena de valor también trabajamos con la mesa redonda de producción de carne vacuna y de carne porcina sostenible California es un importante mercado de combustibles están desarrollando una norma para reducir el contenido de carbono en los combustibles que esto va de la mano con nuestro proceso de descarbonización del mercado de combustibles líquidos y el etanol es una parte importante de esto con ese fin la National Congress Association en el último año y medio ha establecido ambiciosas metas de sostenibilidad ambiental y gracias a este tipo de trabajo estuvimos concentrándonos en temas que tienen que ver con el clima creamos una fuerza de tareas sobre el clima que está integrada por socios de la industria y también establecimos un grupo asesor de sostenibilidad que está formado por productores de todo nuestro programa que se ocupa de ver qué actividades son posibles qué cosas son las que se pueden llevar a la práctica nuestros objetivos de sostenibilidad se van a lanzar oficialmente a principios del mes lo que nosotros tratamos es de establecer líneas de tendencia para aumentar la inversión en conservación para mejorar cosas como el uso eficiente de la tierra el riego el uso eficiente del agua reducir la erosión del suelo reducir la huella de gases de efecto invernadero en la producción de maíz en Estados Unidos todo esto el centro de todo esto es la tecnología la tecnología agrícola moderna que podemos implementar y esto incluye la agricultura de precisión la protección de cultivos que nos permite implementar la siembra directa nos permite sembrar cultivos de cobertura y mantener el suelo con vida y saludable sabemos que esto tiene como base la inversión continua en el mejoramiento y la genética tanto a nivel nacional como a nivel de industrias privadas esa defensa de la tecnología es el camino que nos va a llevar a una mayor sostenibilidad medioambiental en realidad es el núcleo el centro de lo que representa la National Congress Association nosotros disfrutamos de nuestras relaciones con nuestros socios sudamericanos a través de la alianza de MaySol que representa precisamente estos sistemas de producción sustentables a nivel global con estos objetivos de sostenibilidad son la base de lo que nosotros podemos hacer para atender a nuestros mercados de exportación y mercados de la producción nuestra organización hermana el US Grains Council también está utilizando estos objetivos de sostenibilidad para mostrarle a los mercados del mundo que producimos maíz de manera responsable que mejoramos nuestras huellas y que hay muchísimo potencial para seguir invirtiendo en nuestros productores y invirtiendo en estas tecnologías de producción para aumentar la eficiencia con esto termino mi presentación que estamos haciendo en este espacio de sostenibilidad les agradezco esta oportunidad muchas gracias Natán es un placer haberte tenido acá y escucharte hablar de lo que hacen en términos de sustentabilidad en la producción de maíz muchísimas gracias bueno ahora bien nos toca presentar lo que está haciendo la argentina en la cadena de maíz y sorgo dentro del programa argentino de carbono neutro la mesa sectoral está compuesta por Acabio Advanta Bayer Bio4 Cafacta Campi Sec Corteva GER Omsa Viterra Profertil UPL Argentina y Maizar la mesa sectoral está desarrollando junto al INTA dos herramientas de gestión un manual de cálculo de balance de carbono para determinadas unidades funcionales desde la cuna hasta el puerto de salida en Argentina y a su vez también un manual de buenas prácticas ambientales que nos acompañen en la gestión del desempeño nos van a acompañar para contar un poco cuál es la situación del avance de la mesa y de la industria en particular Gustavo Idígoras presidente del SEC Alejo Dantur de Acabio e Iván Borsini de GER a los tres muchas gracias en este caso Gustavo nos gustaría preguntarte ya que sos uno de los principales promotores del programa porque no solamente participan en la mesa de maíz y de sorgos sino también han participado en oleaginosas y están próximos a participar en la mesa de trigo desde el punto de vista de la exportación ¿por qué crees que el programa y las herramientas que se desarrollan son tan importantes para la exportación? En primer lugar bueno muchas gracias a la invitación de Maizar para participar en este evento como comentaba hoy Jorge de Saja en la presentación inicial este es un tema que Maizar viene tratando hace muchos años porque ha visto la necesidad de tener políticas empresariales de cadena de valor de manera preventiva en todos los temas ambientales y me quedo con un concepto que plantaba Nathan y también Jorge que es el tema de abastecimiento sostenible y libre de deforestación ahí son dos grandes variables a tener en cuenta la Argentina agrícola que tiene una gran inserción internacional hoy el caso del maíz tenemos 100 mercados compradores de maíz argentino el año pasado estuvimos fuimos el segundo exportador mundial con 35 millones de toneladas luego de Estados Unidos y muy cerca de Brasil entre los tres representamos más del 85% del total de las exportaciones mundiales de maíz esa diversificación de mercados nos está generando muchos desafíos no solamente en materia de adopción tecnológica también de cumplimiento de estándares públicos y privados a nivel internacional de los mercados compradores y es así como hemos estructurado dos grandes programas y gracias a través del trabajo de las bolsas de cereales de todo el país y la bolsa de comercio rosario el primero el programa argentino de carbono neutro que para nosotros tiene muchísima importancia porque cuando uno ve la iniciativa europea por ejemplo el pacto verde se encuentra con que las mediciones de balance de carbono y los objetivos y metas de reducción a futuro serán una condición sine qua non para tener acceso a mercado no va a ser solamente una cuestión voluntaria como era hasta ahora de poder cumplir con determinados estándares y tener certificaciones que individualmente las empresas podían hacer sino que será una condición obligatoria para acceder a distintos mercados Europa claramente ha tomado la iniciativa pero entendemos que ahora Estados Unidos a través de la administración Biden está promoviendo una nueva visión y un nuevo enfoque sobre el tema ambiental y tenemos muchos otros países como el sudeste asiático o como el norte de África que de a poco van trabajando y solicitando información en materia ambiental así como es también el tema de China que hoy China se ha transformado también en un gran comprador de maíz y que eso está justamente impactando en los precios internacionales por lo tanto cuando uno ve la mesa de trabajo de maíz y de sorgo del programa argentino de carbono neutro encuentran una serie de beneficios el primero es el ambiental por supuesto que tiene que ver con el hecho de tener mediciones en materia de emisiones totales pero también de captura de carbono lo cual es extremadamente importante en la producción agrícola y sobre todo en los sistemas productivos con prácticas de conservación como tiene la Argentina el segundo aspecto es tener metas de reducción ambiental y eso va a generar eficiencias también en materia de procesos procedimientos y gestiones de elaboración y exportación de productos el segundo aspecto de beneficios son económicos en el sentido económico el primero es acceso a mercado la posibilidad de garantizar acceso a mercado de poder identificar determinados nichos en el corto plazo pero luego tener la garantía de acceso a mercado la segunda es el tema precios puede haber un diferencial de precios esto hay que discutirlo con los compradores pero primero hay que existir un programa y hay que demostrar que lo estamos certificando correctamente para luego discutir precios y al trasero un tema de eficiencias y costos se ha demostrado que aquellas empresas que empiezan a implementar estándares ambientales reducen significativamente sus costos de elaboración o de transformación y de logística en algunos casos el segundo aspecto es el financiero acceder a programas de certificación de esta naturaleza lo coloca a la empresa en una condición mejor de acceso a financiamiento local e internacional tasa de interés plazos de pago y distintas otras alternativas el tercero son aspectos de beneficios sociales la primer tema es la licencia social para operar cada vez más la sociedad cuestiona a la agricultura y al sector agrícola en sus formas de producir de hecho hay una cumbre global de Naciones Unidas en septiembre que genera un fuertísimo cuestionamiento más allá de que tengamos algunas dudas sobre el contenido de la misma pero hay una licencia social para operar por lo tanto empresas certificadas en este programa argentino de carbono neutro tienen naturalmente el otorgamiento de la licencia social para operar y una reputación una reputación social que no es nada menor a la hora actual no solamente la licencia a nivel nacional y provincial sino la reputación en la comunidad donde uno vive es extremadamente importante en este momento y por último los aspectos culturales la posibilidad de adaptar y de capacitar a los recursos humanos de la empresa en el cumplimiento de estos estándares ambientales genera una nueva cultura corporativa es decir que en general no solamente estamos pensando en acceso a mercado per se sino pensamos en todos los distintos beneficios que tiene y en ese sentido me parece que es muy valioso el programa por último el tema deforestación que Jorge de Saja tocó es muy importante para Europa pero está siendo cada vez más importante para el resto del mundo también China ya nos está preguntando también por el mismo tema y ahí tenemos una plataforma nacional el programa de lo ideal y la plataforma nacional de la visión compartida de conservación del gran chaco argentino donde también hemos identificado como meta común la soja y maíz libre de deforestación para los próximos años y que estamos trabajando con toda la cadena de valor para lograr esos objetivos pero ya tenemos muy buenos resultados con un nivel de riesgo de deforestación que hoy es inferior al 5% en promedio en la Argentina por lo tanto son dos programas que van de la mano ya no son han dejado de ser voluntarios son acciones obligatorias que como cadena de valor tenemos que desarrollar en los próximos años muchas gracias buenísimo Gustavo ahora un poco para conocer la situación bien de la producción del maíz nos gustaría preguntarle a Alejo qué están certificando ustedes ya en ACABIO para lo que es específicamente si se quiere más bioetanol para qué mercados y cuál es la práctica del día a día en esta situación bueno gracias Sabín primero agradecer la oportunidad de estar presente ACABIO ya tiene requerimientos ambientales ACABIO fue la primera empresa en Argentina en exportar bioetanol sustentable para combustible de maíz a la Unión Europea en el año 2020 exportamos 15.400 toneladas y en lo que va del 2021 vamos exportando aproximadamente 2.200 toneladas también en el año 2019 exportamos a Brasil y bueno nos tocó un desafío poder llevar nuestro bioetanol de maíz hacia la Unión Europea donde teníamos un requerimiento primero disponer de un producto con valores de reducciones de emisiones superior a un 75% que significa esto que la reducción comparando las emisiones generadas por la producción de una tonelada de bioetanol versus las emisiones producidas por las emisiones generadas por la producción de una tonelada de nafta en la Unión Europea tenga un aporte o una reducción beneficiosa segundo punto estar certificado bajo un esquema de certificación en el caso nuestro ISCC U esto es una certificación de sostenibilidad internacional y de carbono y teníamos como una tercera etapa un tercer paso poder cumplir comprando maíz sustentable entonces bajo un esquema este maíz que teníamos que comprar certificado tenía que estar bajo un esquema ya sea ISCC o podía estar bajo un esquema 2BSBS que es un esquema ya conocido en Argentina aplicado para la soja y que empezamos a trabajarlo también para para el maíz este esquema se enfocaba en tres cumplimientos principalmente donde apunta hacia la producción sostenible de la biomasa hacia la trazabilidad de los productos sustentables y la medición de los gases infectados invernaderos el mundo creo que está pidiendo que lo cuidemos y muchos países lo entendieron y la globalización nos lleva a que seamos parte de esto de este cambio sin duda hoy los mercados internacionales están demandando que seamos sustentables en nuestros productos y debemos tener esa mirada y creo que fue claro lo que expuso anteriormente Gustavo donde enfoca que es lo que nos estaría aportando y compartimos la misma mirada desde Acabío hacia el programa buenísimo Alejo y para tener un poco la mirada de lo que es el sorgo Iván ¿qué es lo que ustedes están viendo? o sea obviamente sabemos que el sorgo es un cultivo distinto al maíz si se puede decir que es como es de alguna manera el hermano menor bueno ¿qué es lo que ustedes estarían haciendo Iván en tema de sostenibilidad y por qué es tan importante involucrar al sorgo dentro del programa argentino de carbono neutro? Gracias Sabin bueno quisiera agradecer primero la participación en nombre de Algea bueno como todos sabemos el sorgo hoy no tiene un requerimiento de sustentabilidad para acceder a los mercados más allá del cumplimiento de determinadas condiciones comerciales pero pensamos que en un futuro seguramente va a tener requerimientos sustentables como lo tiene hoy la soja o el maíz pensamos que en algún momento se va a marcar esa diferencia de quienes pueden acceder a los mercados y quienes quedarán al margen ya que sin lugar a dudas la nueva generación intentará comprar o intentará o se inclinará por los productos que representen un estilo de vida sustentable la cuestión la cuestión de que el sorgo hoy lo queremos meter dentro de este esquema es porque por muchos años fue un producto como decir un producto no atractivo en el cual bueno hoy ya lo empieza a hacer y por eso creemos que debería entrar en este esquema junto con el maíz buenísimo me va en esta postura más proactiva respecto del sorgo viendo venir los nuevos requerimientos ambientales Alejo ¿qué es lo que vos pensás en la parte del cálculo ya más a lo que es carbono equivalente ¿qué factores o qué datos propios deberíamos empezar a trabajar a nivel de cadena para lograr un mejor posicionamiento? Seguro seguro que hay un camino largo para seguir avanzando conocer los valores de emisiones del ciclo de vida del producto desde que se produce el grano de maíz hasta que se exporta desde un puerto argentino pasando por la industrialización y transporte nos permite saber cuáles son esos puntos de generación significativo de emisiones y cuáles son los factores de emisiones que más impactan en el ciclo de vida conociendo estos valores en el caso del bioetanol está claro que lo que nos tenemos que centrar en factores de emisiones y a mejorar hacia adelante tanto en la gestión agrícola como en los factores es principalmente en el rastrojo en la producción y uso de los fertilizantes en el combustible que se utiliza para las distintas etapas de la producción agrícola y en lo que representa la industria hoy un 85% aproximadamente de emisión está generada por el uso de la energía fósil entonces creo que entendiendo nuestro ciclo de vida entendiendo a dónde se nos generan las emisiones entendiendo qué podemos hacer a nivel gestión y a su vez cómo nosotros podemos trabajar en conjunto con nuestra cadena para poder empezar a solicitar que los eslabones que son proveedores nuestros empiecen a tener una conciencia y empiecen a tomar acciones para empezar a medir y podamos empezar a tener factores de emisiones locales creo que cada vez nuestros valores van a ser mucho más competitivos buenísimo Alejo Iván desde el punto de vista que el programa también generó un manual de buenas prácticas ¿cuáles crees que son estas digamos nuevas prácticas que deberíamos implementar o qué desde el punto de vista tecnológico logístico tendríamos que trabajar mayor en profundidad para poder mejorar nuestros resultados Bueno la experiencia que tenemos con lo que GEAR está haciendo en los últimos años que tomó la decisión de certificar su proceso de avanzar con los productos orgánicos de sustentabilizar soja maíz es decir con el esquema 2BS que nombró antes Gustavo creo o RTRS para soja o SAI para maíz entendiendo que el sector agropecuario como tantas otras actividades productivas eviten gases respecto a invernadero si bien en la zona núcleo de GEAR hace mucho tiempo que no hay desmonte o desforestación se está trabajando en georreferenciar cada establecimiento con el fin de tener los datos más precisos para el cálculo de la huella de carbón como puede ser por ejemplo determinar la cantidad de hectáreas de cada establecimiento o determinar la distancia de cada establecimiento a la planta de acopio o al puerto entre otros datos que van se listando dependiendo de la norma como materia pendiente de todo esto siempre queda la concientización de toda la cadena productiva esto creemos que se debería empezar con el productor y terminando con la sociedad y esto se logra como también se dijo anteriormente con capacitación continua muchas gracias Iván y después una última pregunta Gustavo para ir cerrando y dar lugar ya a nuestro último expositor queremos preguntarte bueno la Argentina ya tiene un compromiso de carbono neutralidad para el 2050 las ¿cómo ves el sector privado dentro de esto o sea su participación en este race to zero que nos establece Naciones Unidas ¿ves que el sector privado tenga un rol preponderante en los próximos años? la verdad que el sector empresarial en la Argentina en los últimos años le ha costado mucho entender el tema y ser parte de la solución sin embargo en los últimos dos años se ha empezado a identificar un cambio de paradigma en ese concepto y a entender que el futuro de las empresas en Argentina del agro está muy vinculada a la adopción de parámetros ambientales y de protocolos ambientales me parece que hoy hay un nivel una mayor nivel de conciencia lo que tenemos que mejorar es la articulación sobre todo a nivel a nivel público privado sobre todo cuando hablamos de los compromisos internacionales que tiene la Argentina y que probablemente Carlos Gentile va a ser referencia dado que él fue un representante del gobierno en la anterior gestión me parece que ahí tenemos que mejorar y profundizar esa articulación hay aún cierta desconexión entre los programas planes y propuestas a nivel empresarial y los objetivos a nivel gubernamental creo que tenemos que ser más eficientes y tener una alianza estratégica en ese sentido bueno muchas gracias muy claro ahora ya sabemos que nos demandan los mercados que están haciendo otros países productores y que estamos haciendo de alguna manera o recorriendo nosotros ahora nos queda preguntarnos que otros beneficios existen en la gestión sustentable que aún podemos capturar para poder tener un entendimiento más acabado de todo esto nos acompaña hoy el ingeniero Carlos Gentile ex secretario de cambio climático y desarrollo sustentable en el ministerio de ambiente y desarrollo sustentable de la nación actualmente se desempeña como asesor en el senado de la nación y como consultor y socio de la consultora CICLA muchas gracias Carlos bueno voy a hablar la idea es realizar un mapeo sobre diferentes mecanismos financieros que los proyectos agropecuarios pueden utilizar para ayudar a gestionar su impacto ambiental y focalizar entre muchos instrumentos que hay en dos tipos de instrumentos ya que creo que son los más quizás de más factibilidad de acceso de parte de las empresas por un lado mecanismos de comercio de carbono y por otro lado bonos verdes respecto a los mecanismos de carbono a nivel global los créditos de carbono se comercializan tanto en mercados voluntarios como en regulados regulados son los que negocian créditos para cumplir una reducción de emisiones impuestas ya sea a nivel regional nacional o internacional y voluntarios son todas las transacciones que los individuos y las empresas participan libremente dentro de los mercados regulados los que hasta hoy los existentes se rigen por el protocolo de Kioto que es el predecesor del acuerdo de París y lo que hizo el protocolo es ofrecer a los países que tenían obligación de reducir sus emisiones una opción para cumplirla mediante mecanismos basados en el mercado dos de esos mecanismos de esos tres mecanismos que propuso el protocolo son los mecanismos de desarrollo limpio y el régimen de comercio de emisiones que se llama en inglés Emission Trade System o ETS respecto al MDL como uno de los mecanismos regulados para tener un par de datos en la cabeza lo primero que vemos es que Asia aprovechó más del 80% de la posibilidad de emitir certificados bajo MDL y si vemos América Latina solamente pudo tomar un 13% del total cuando entramos dentro de América Latina lo que vemos enseguida es que México y Brasil se llevan tres cuartas partes de los certificados emitidos y Argentina pudo emitir solamente por el 5% del total cuando vemos dentro de la distribución por sectores dentro de Argentina lo que vemos en todas las barras de arriba son proyectos relativos a energías energías limpias y a recuperación de metano por residuos y eso se lleva también casi el 70% de la producción siendo el sector agropecuario muy minoritario ya yendo al otro sistema voluntario que es el sistema de comercio de emisiones de unión de comercio de emisiones primero que nada destacó el sistema de comercio de la Unión Europea es el ETS viene siendo el ETS más grande en todos estos años hasta el ingreso a fin de año pasado del ETS de China se llevó durante estos años tres cuartas partes de comercio internacional de carbono cubre un poquito menos de la mitad de las emisiones de todo el bloque y opera en 31 países de la Unión Europea justamente a fin de cumplir los límites fijados los emisores pueden comprar derechos de emisión o también pueden comprar CER en lo que sería el mercado antiguamente todavía vigente del MDL es interesante ver la evolución de precios de la tonelada de reducción de emisiones comparando el MDL los certificados de MDL contra el sistema de comercio de emisiones lo que vemos es que a partir del 2008 la crisis financiera del 2008 los precios de ambos empiezan a caer abruptamente y los certificados de MDL no se pudieron recuperar nunca más básicamente porque los costos de certificaciones terminaron siendo más altos que los costos de la posible venta de los certificados en cambio el ETS europeo se pudo recuperar primero tímidamente los primeros años pero en 2018 tuvo una recuperación fuerte que fue sostenida a fin del año pasado el valor de la tonelada en el ETS europeo estaban 27 euros y lo podemos ver en este gráfico siguió repuntando enormemente aún en medio de la crisis durante este año y llegó por ejemplo al viernes 7 de mayo como fecha a tocar prácticamente los 50 euros la tonelada y escuchando algunas alocuciones en la cumbre de líderes muchísimos líderes muy importantes esperan precios de la tonelada de dióxido de carbono muchísimo mayores por ejemplo que estaría hablaba de precios objetivos mayor a los 70 euros la tonelada hay otros ETS o sea otros sistemas de comercio de emisiones actualmente hay 24 sistemas o sea 24 países que tienen sistemas de países o bloques que tienen sistemas de comercio a nivel global y hay otros 22 gobiernos que están considerando implementar un ETS también destaco obviamente el de China que venía preparando hace mucho tiempo y que entró formalmente en vigor a fin del año pasado y que ahora obviamente es el mayor del mundo por encima de la Unión Europea que cubre también casi el 50% de sus emisiones aproximadamente 40% y está acotado inicialmente al mercado eléctrico pero la idea es luego expandirse a otros sectores productivos en América Latina el primer ETS lo lanzó México el año pasado principio del año pasado en una fase piloto que va a durar tres años y cubre también casi el 40% de las emisiones nacionales y Colombia está trabajando también para implementar prontamente un ETS propio por otro lado Brasil y Chile también están evaluando la posibilidad de implementar un ETS este es un mapa donde se puede ver básicamente a una primera vista una distribución global de los ETS tanto vigentes como los que están en vías de implementación como los que están evaluando la posibilidad de implementarlos como a posteriori de los mecanismos regulados que actualmente son regidos por el protocolo de Kioto van a ingresar los mecanismos regulados del Acuerdo de París que es el sucesor del protocolo de Kioto estos mecanismos se van a regir por un artículo el famoso artículo 6 y es famoso porque es el único artículo de todos los que no se pudo negociar hasta el momento y todavía está abierto casi con seguridad a fin de año en la cumbre de Glasgow se va a terminar el detalle de este artículo 6 y vamos a entender exactamente cuáles son los mecanismos de comercio de carbono sucesores o convivientes con los de un protocolo de Kioto seguramente sucesores de protocolo de Kioto actualmente y lo destaco Argentina no puede vender sus reducciones a un privado o un gobierno que forme parte de un ETS o sea de un mercado regulado justamente y eso lo incluimos en una cláusula en la NDC porque todavía no se sabe cómo va a impactar eso en los compromisos del país si la venta de un certificado de parte de un privado de Argentina a un privado a un gobierno de otro país que hiciera que esas emisiones editadas esas reducciones se contabilizara al otro país y no a Argentina nos haría incumplir básicamente nuestros compromisos por eso el país está a la espera el gobierno argentino está a la espera de la evolución de ese artículo 6 yendo a los mercados voluntarios lo que se puede ver básicamente es que de los volúmenes de emisión se los lleva en la gran mayoría proyectos de soluciones basadas en la naturaleza específicamente si ningún proyecto de supicultura a nivel global estoy hablando y en un segundo orden los de energías renovables y vemos más abajo mucho más pequeño proyectos de agricultura específicamente esto es acumulado 2015 2019 lo que es interesante ver más allá de ese número general como una curva que en parte reflejo del gráfico anterior es la evolución de los certificados diferenciando los de cambio de uso del suelo los correspondientes a cambio de uso del suelo que se le dice normalmente a FOLU en la jerga y el resto y lo que vemos es que todos los proyectos de cambio de uso del suelo pasaron a ser más que los proyectos que no son de cambio de uso del suelo y la tendencia sigue siendo creciente por lo tanto los proyectos basados en la naturaleza realmente empiezan a ser la estrella de los mecanismos voluntarios de comercio de carbono los dos estándares más importantes para certificar carbono comercializado a nivel de mercado voluntario son el Verified Carbon Standard que es el PCS que tiene prácticamente 2000 proyectos generados hasta ahora cada unidad de carbono equivale a una tonelada cada unidad de carbono el Verified Carbon Standard equivale a una tonelada de carbono y ya lleva prácticamente 500 millones de toneladas evitadas el otro estándar importante es el Gold Standard que fue desarrollado por WWF y otras ONGs y que está apoyado actualmente por más de 80 organizaciones no gubernamentales ya certificó también 1200 proyectos en más de 80 países para mirar una mirada rápida de los proyectos de cambio de uso de la tierra acá el mercado latinoamericano tiene una participación mucho mayor aproximadamente de un tercio y si vamos al cuadro de abajo lo que vemos es que el 80% de esos proyectos de cambio de uso en la tierra son proyectos de manejo forestal y un 10% aproximadamente de manejo agrícola específicamente eso nos marca que los proyectos de manejo agrícola están todavía relegados pero por todo lo que comentaron mis mis colegas precedentes hay una oportunidad muy grande para que Argentina con su tipo de producción pueda acceder a este mercado y ese porcentaje de manejo agrícola se agrande muchísimo esto también es para mostrar que hay muchos proyectos en Argentina ya certificados por BCS por mecanismo voluntario pero son prácticamente todos de energías renovables destaco dos de empresas agrícolas en la de ADECO Agro que tiene un proyecto de energías renovables y residuos y granja tres arroyos con un proyecto de residuos como conclusiones del mercado de carbono es una tendencia en aumento de precios y volúmenes de transacciones tanto a nivel global como a nivel latinoamericano el sector privado está teniendo una participación creciente principalmente a través de los mecanismos de compensación voluntarios particularmente los independientes con el objetivo de reducir sus emisiones en sus cadenas de valor el sector de cambio de uso del suelo tiene una participación activa y creciente tanto a nivel global también como latinoamericano traccionada principalmente por la silvicultura pero como decía con una gran oportunidad a nivel de manejo de tierras agrícolas es justamente dentro de esas últimas alternativas donde yo entiendo que el sector de la agroindustria de nuestro país tiene mayores posibilidades de desarrollarse y hacer valer este diferencial de producción que estaban comentando especialmente como dijo también Gustavo en el marco de la recuperación verde pospandemia traccionada hasta ahora mayormente por Unión Europea pero a partir de la cumbre de líderes claramente también por Estados Unidos y lo que veo también repitiendo un poquito lo que comentó Gustavo es la necesidad de que el sector agropecuario demuestre cómo reduce sus emisiones es algo que tiene foco a nivel internacional no tiene sentido que nos peleemos con eso es un hecho está pasando y se va a incrementar de hecho en marzo el Parlamento Europeo adoptó una resolución que prevé la posibilidad de la implementación de un mecanismo de ajuste de frontera por el cual podría fijar un precio al carbón o para productos importados por lo tanto como también decía Gustavo hay que anticiparse y poner en valor las ventajas comparativas que tenemos desde Argentina valorarlas cuantificarlas y exponerlas yendo al otro gran instrumento que son los bonos verdes son bonos como muchos otros bonos pero que tienen una particularidad que los fondos que financian estos bonos se comprometen a financiar o refinanciar ya sean parte o totalmente proyectos nuevos existentes que sean elegibles como proyectos verdes no existe un sistema universalmente reconocido para determinar lo que es un proyecto verde o no puede ser etiquetado y promocionados como tales por el emisor certificados normalmente por un tercero de acuerdo a un conjunto de pautas o etiquetado como verde por una agencia de raíz la etiqueta de bonos verdes se le puede aplicar a cualquier formato de deuda ya sea colocaciones privadas titulaciones o bonos garantizados con activos si vemos la evolución de los precios de los bonos verdes hay mucha mucha discusión acerca de esto no parece estar demasiado claro ustedes ven la evolución de los bonos verdes comparado con bonos corporativos en euros y la curva es muy similar parecería que en los últimos años se despegan y los bonos verdes tienen un precio un poco mayor pero no hay consenso que todavía de que el rendimiento de estos bonos genere digamos sea mayor que el de los bonos que no son verdes lo que sí es un hecho es que el mercado financiero está dirigiéndose hacia estos estos bonos por lo tanto claramente quien emite un bono verde va a tener una cartera potencial mucho mayor y hay un montón de organismos financieros e inversores que están obligándose a tener una proporción de su cartera en este tipo de bonos por lo tanto los bonos no verdes van a ir acotando sus posibilidades mientras que los bonos verdes van a ir agrandándola si vemos el mercado global la emisión global de bonos verdes se fue incrementando a lo largo de todos esos años e incluso con la pandemia el año pasado se siguió incrementando vemos ahí que la participación de América Latina es muy baja la vemos mejor acá en esta torta es de menos del 2% por lo tanto otra vez hay un potencial enorme como región y también como país si hacemos un zoom dentro de la región también vemos que Argentina está relativamente relegado comparado con Chile especialmente Brasil y México pero se está recuperando y creo que también tiene unas posibilidades muy importantes de picar en punta en este grupo haciendo un zoom en los primeros Argentina emitió varios bonos son como para Ignati los primeros 5 que emitió durante el 2017 y 2018 la mayoría de ellos de gobiernos locales ahora los vamos a ver un poco más en zoom después especialmente con una emisión de Jujuy y otra de La Rioja para dos parques eólicos cuando vemos la distribución de bonos verdes por uso de los fondos en América Latina vemos como decía siempre energía es mayoritario después transporte y cambio de uso del suelo ya parejo con transporte y acá en este cuadro se puede ver un poco mejor todos los bonos emitidos los bonos verdes emitidos por Argentina en estos años incluso en este cuadro sumé lo que se llaman bonos sustentables que son de unas características un poquito más amplias que los bonos verdes incluyen los sociales también los sociales y lo que se ve es que entre estos dos tipos distintos de bonos Argentina ya emitió prácticamente 1500 millones de dólares en bonos o sea ese número empieza a ser interesante algunos de estos bonos fueron emitidos como decía por provincias en el caso de Jujuy y de La Rioja para sus parques eólicos de Caucharí y Parque Arauco también por bancos en el caso del Banco Galicia que fue el primero para préstamos verdes muchos de ellos para el sector agropecuario empresas digamos emprendimientos de parques eólicos de manera privada como AES por ejemplo y también entraron empresas privadas como por ejemplo Plaza Logística como una emisión menor pero es interesante también después como bonos sustentables mercado libre muy importante a fin del año pasado de 400 millones de dólares como reflexiones finales los bonos verdes creo que podrían representar un fuerte instrumento para financiar la agricultura sustentable liderado por los grandes productores agrícolos o también por fondos de impacto centrados en agricultura por ejemplo como Alteleia Climate Find Eco Business Fund o And Green Fund la emisión de bonos soberanos con un componente agrícola junto con colocaciones de bancos de desarrollo entidades respaldadas por el gobierno gobiernos locales también podría ser parte de una combinación que permite al sector público ofrecer financiamiento específico y apalancarse con este tipo de financiamiento y finalmente el fortalecimiento del acceso a pequeños productores al crédito y los seguros a través de entidades privadas como por ejemplo Banco Galicia también Vice también Itaú se sumó y también públicas que vienen trabajando en este sentido podrían impulsar el crecimiento de agricultura sustentable también bueno corrí para llegar con el tiempo Sabín espero haber cumplido muchas gracias la verdad que fue un placer compartir este panel muchas gracias Carlos muchas gracias a todos los expositores ha sido un placer tenerlos hoy presentes y bueno y nos quedan un largo camino por recorrer esto es un punto de partida pero la idea era recoger todas sus experiencias para poder plantearnos en el corto mediano y largo plazo cuáles son nuestras opciones para poder seguir produciendo de manera sustentable exportando manteniendo el acceso a mercados muchas gracias a todos